Ahora vamos a ver el caso de cuando los semiconductores no están degenerados, que es uno de los casos realmente más comunes. Recordemos que esto pasa cuando el nivel de Fermi y la banda de conducción o de Valencia no están separados por más allá de 3KT, ¿verdad? Ok, bueno, son las ecuaciones que se presentan al final del video previo. Para los que no se acuerden del video previo, esas ecuaciones son esas que ven ustedes ahí para el caso de la integral de Fermi-Dirac de orden 1 medio y las ecuaciones son las que están en las cajas azul y roja. Estas, bueno, está en rojo el plomo, ¿no? Esas dos. Bien, bueno, para consulta vean el video anterior, que es el video de concentración de carga en equilibrio, parte 1. Este sería el parte 2. Bien, entonces, como les decía, caso no degenerado, usar las ecuaciones previas, que se las copio aquí. Así, así, como les explicó antes, usamos las ecuaciones previas, que se han copiado aquí, de la anterior video, video 1, que se trata de carga en equilibrio. Ahora, lo que vamos a assume en este caso, es que porque es en equilibrio, el Fermi-Level es también el intrinsic nivel, o el intrinsic energía. Exacto. Y que nos equivocaron en claro, que es igual a P, y así, que es igual a Ni, el resultado deextrinencia. Concentration A Those That give us in turn That The equations Of For N and P Can be written As well As what you see For equations 3 and 4 The only difference Between equation 1 and 3 Look Nc is here Kt is Kt Ec is Ec Ef is being replaced By Ei Because Ef Equals Ei The same happens with The expression for P Here and here Entonces Si con t Estamos hablando De un estado no degenerado Y Tomamos en cuenta Que El nivel de Fermi Es igual Al El nivel intrínseco En ese caso N igual a P Igual a Ni Y las ecuaciones Y las ecuaciones 1 Y 2 Van equivaler a la 3 y la 4 Por ejemplo La 2 con la 4 En este caso Vean como P P Va a ser Nb Va a ser nb Kt 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 Eb Eb Pero obviamente Ef se cambia por ei Por esta igualdad Now Let's see What we can get From equation 3 So look Equation 3 Here We are going to solve For Nc Alright So Ni Is on the Other side So it's here And I'm going to move E to the other side So now E is going to be on the side Of Ni Instead of putting it In the denominator I'm going to leave it In the numerator So it's going to be At the same level Of Ni And I'm just going To introduce And for doing that I need to change The sign Of the Exponent So instead of putting A minus I'm going to flip The Order Order of This Substraction That's why Now It's Ec Minus Ei While the Reinal Was the other way around Okay The same is going to happen With equation 4 I solve for Nv Ni Is on the other side Okay Here it says P Which is Actually Correct But this is also Ni Because it's the same Right So Nv Equals Ni It goes to the other side But The order of these two Is Now backwards Because of the Because moving it To the left hand side To the other side Actually Changes Is the order Or the Or the exponent Sign That means Changing the order Of the Substraction Now is Ei Minus Ev Right Entonces Con la ecuación 3 Y con la ecuación 4 Vamos a despejar Anc Y Anb Pasamos Bueno La ni Pues se queda en su sitio Y las exponenciales También pasan Para el otro lado Pero para dejarlas Para no Para no ponerlas En el denominador Las dejamos En el numerador Cambiando El signo De dichos exponentes ¿Cómo le hacemos? Cambiando el orden De la resta Si En vez de que El primero sea Ei En el caso De nc Cambio El orden ¿Ya vieron? Lo mismo aquí abajo En vez de que sea Ev Menos ei Ahora es Ei Menos Ev Y ya se arregla No Bueno Ahora Dicho esto Lo que voy a hacer Es Recuerden que Yo lo que quiero Pues finalmente Es sacar El valor de n Y el valor de p ¿No? Entonces Voy a sustituir En las ecuaciones En la ecuación 1 Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a meter Voy a meter La ecuación 3 La voy a meter En la 1 Entonces Vean Con verde chillón La n Aquí está La nc Es esta Entonces Me queda Ni 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 E E E Y Por los exponentes ¿Qué pasa cuando se están multiplicando? Se suman Me queda Se Ei Se E E F S Negativo E F S Negativo Y el denominador Que es kt Pues se queda como kt Y claramente se ve que S Se cancela con C Y me queda Que n Es igual A Ni E F Menos E Sobre kt Hago lo mismo Metro la 4 En 2 Y con el mismo argumento Me queda Esta expresión Para p Esto aplica En el caso No degenerado Distancia Entre el Nivel De las bandas De conducción Ovalencia Y el nivel De fermi No mayor A 3 Kt Recuerden eso Por favor Si eso se excede Quiere decir Que Hice Un alto Baje Ok Bien Ahora Pasemos Al 2 53 En este Punto Lo que vamos a hacer Es encontrar una relación Muy interesante Vamos a elevar al cuadrado Ni Entonces Ni al cuadrado Pues va a ser el producto De N por p ¿No? ¿Y quién es n y quién es p? Pues las que acabamos de encontrar Es decir Esta Y esta Entonces Aquí están copiadas Eh Bueno Si son esas O no son Espérense Déjenme ver Si estoy Si son las que estoy copiando No Disculpenme Perdón Me retracto Si Si voy a hacer eso Pero las que voy a meter Son Disculpen Son estas Esta de acá Si fuera esta de acá Pues va a ser n por p Entonces Es nc Tampoco son esas Oh dios mío Es que hay tantas Que no me acuerdo De esa demostración ¿Cuáles? Esperen 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 Nc Ni Es ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles de todas son? Nc por nb Ah Perdónenme Estoy multiplicando aquí La ecuación 3 Por la ecuación 4 Ya Disculpen Es que son tantas Entonces multiplico La 3 por la 4 Entonces La 3 Ya vieron que es Esta de aquí Meto Nc E i Menos c Entre kt Por nb Que es la 4 Nb E Eb Menos i Sobre kt Entonces pues Obviamente Nc y nb Aquí están Los exponentes Se suman E i Se va a ir con e i Porque pues Suma El mismo Pero realmente se lo restas Y los ordenamos bonito Eb menos c Y el kt Pues es El Denominador común ¿No? Entonces Aquí la reescribo Nc e b Fíjense como Fíjense como Reescribí Esta Esto de aquí S menos cb Factorizando el menos S menos cb Este es su diagrama de bandas S e b S menos cb Es el cap Ok Por es que aquí quedó Escrito de esta forma Fíjense como So en c and b The exponents Are simplified E i And i Eliminate Themselves We have Eb Minus Ec Again But With a minus Being factored out And Ec Minus Eb In the band diagram Is called The gap energy Right But Don't remember The minus Now Em Now let's see What's an i So let's take The square root Of both sides So Square root So in c and b Being Square root E The square root Of This part Square root Is just to the one half Ok So that means That we just put a 2 Into the denominator Of the exponent So that's Ni Instead of Ni square But remember That n equals b Equals ni Ok And remember The expressions We just Found Here Now This one And this one So N Is Again here And p Equals here For the non Degenerate case Remember So we just Rewrote those Equations here They look Slightly Cleaner Right And And When we make The product Of those Two What we get Is Exactly The same thing The same thing That we had Before And so So this formula Np equals Ni square Is a Valid A valid Formula for all Non-degenerate Semiconductors Ok Ok Actually Let's try This out It's Ni square E Ef Minus Ei Minus Ei Plus Eb Am I writing it Correctly No This is an Ef Pardon me Just copied It incorrectly Sorry Yep It's from here Right All of this Over kt So if you see A Minus Plus So these two Are these two And the Sines change So ef Countered with Ef Ei Countered with Ni So this is Ni to the Zero And square E to the Zero Pardon me So that's One So it is Demonstrated That Np equals Ni square So the Thing you need To remember Of course Are the Formulas So this Expression Here is Very important The product Of Np Equals Ni square This is The case For Non-degenerate Semiconductors So the Number of Elections Times the Number of Holes Equals The square Of the Intrinsic Carrier Concentration That is True And valid For Non-degenerate Semiconductors All right And Let's Stop There Oh 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 Gracias por ver el video.